Una declaración de un mayor de la policía, de un investigador de la Dijín, en el caso de las interceptaciones a Mar Elvis en Mesa, terminó en un no rotundo para colaborar con la justicia. Este oficial de la policía fue citado a una diligencia de entrevista en la fiscalía, en el marco de todas las investigaciones que se estaban haciendo por las interceptaciones, por las chuzadas a las ex empleadas de Laura Sarabia, entonces que ve gabinete del gobierno nacional, hoy directora para la prosperidad social, y que fueron víctimas de esas interceptaciones por solicitudes que hicieron funcionarios de la policía en la Sijín de Bogotá y en la Dijín. El mayor fue enfático en decir que no sentía garantías y culpó a los medios de comunicación. Primero que todo quiero dejar de salvear que no, no, no es mi deseado de cara en este momento, por ejemplo, hay varios factores para tener en cuenta. El primero es la falta de garantías, la falta de garantías. Segundo, por las especulaciones que han hecho varios medios de comunicación en especial, Noticias Uno, El Tiempo y la revista de semana. El oficial fue más allá y aseguró que la situación familiar y laboral, e incluso social para él, se complicó luego de que se revelara su nombre. En algunas publicaciones, nombre que fue justamente divulgado luego de todas las investigaciones que se venían adelantando y tratando de establecer quién fue quien dio la orden para las interceptaciones de los teléfonos de Marelvis Mesa y de Fabiola Perea. Orden que salió luego de una solicitud que hicieron los investigadores, justamente de la Dijín y también de la Sijín. La circulación es diciendo donde salió a relucir mi nombre y entre otros funcionarios. Entonces, sí, por eso también. Tercero, porque en este momento la situación física, psicológica, mental de mi familia, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos, es un poco afectada a raíz de eso. El mayor incluso dijo que no declaraba, dio cuatro escenarios, cuatro puntos, para que la fiscalía entendiera por qué no rendía esa entrevista. Y entre esos puntos aseguró que lo habían sacado a vacaciones. Lo habían sacado, es lo que dice él, sin respetarle el debido proceso. ¿Quién lo sacó de vacaciones? Pues justamente la Policía Nacional, la entidad donde trabaja. Y en este momento me encuentro en vacaciones, por disposición de mando institucional, me sacaron a vacaciones, sin tener uno el debido proceso. Y en consecuencia de eso, los medios de comunicación, pues todo ha visto afectada mi carrera, mi sistema personal, laboral, familiar, psicológico. Y todos los años que quiero salvear. Y de una otra manera no tengo información. Y llama poderosamente la atención que este mayor insiste, que es a raíz de las publicaciones en los medios de comunicación, que su vida, que su situación se complicó a nivel laboral, familiar y social. Pero lo que es importante establecer es que es la fiscalía la que está haciendo las investigaciones. Fueron los mismos funcionarios de la Dijín y de la Sijín en Bogotá los que hicieron los informes, o más bien, manipularon los informes de policía judicial para lograr llevar a un engaño a dos fiscales. Y así obtener las órdenes de interceptación de comunicaciones para Mareluis Mesa, para Fabiola Perea, dos ex empleadas de Laura, Saravia y otras dos personas. A todos los hicieron pasar como cabecillas de una organización criminal. Solo con el ánimo de obtener esas órdenes de interceptación de las comunicaciones. Y en el afán que tenían en ese momento de dar un resultado positivo. ¿Cuál era ese resultado positivo? Pues saber qué pasó con ese dinero que se hurtaron de la casa del apartamento de Laura, Saravia.